De lo que hemos aprendido en el día de hoy, tanto de la parte histórica, geográfica, cultural, del llamado de Juan el Bautista, de lo que él hizo, de lo que predicó, algunos elementos que es importante detallar. Juan el Bautista no se predicó a sí mismo. Él predicó al Cordero de Dios, al Mesías. Él cumplió una tarea, un rol, un llamado, pero no se predicó a sí mismo. Cuidado con predicarnos a nosotros mismos. Cuidado con poner nuestro nombre, muchas veces, por encima del Señor Jesús. Y alguien dirá, pero, ¿cómo? Eso no puede ocurrir. Pues sí, muchas veces le damos más importancia a nuestro nombre, al conocimiento, a la autoridad que se tiene en una congregación o en un ministerio, y terminamos predicándonos a nosotros mismos y no predicando a Jesús. Juan el Bautista reconoció la divinidad de Jesús. Eso es para tenerlo en cuenta. Jesús es divino, y Juan el Bautista, a pesar de ser mayor en edad biológica, de ser primo de Jesús, lo reconoció como el Señor, como el que era antes que él, el preexistente. Juan el Bautista tenía clara o claro cuál era su misión. Él sabía a qué había venido, cuál era su rol. Por eso, cuando vienen los enviados de los fariseos a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él les responde y les dice cuál era su misión, cuál era su rol. Juan el Bautista no buscaba su propia gloria. Su plan no era que la gente lo siguiera a él, sino a Jesús. Y lo vemos claro cuando un día después él está ahí en Jerusalén, llega Jesús y él vuelve a decir por segunda vez, he aquí el Cordero de Dios. Y dice que dos de los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús. Se puso celoso Juan el Bautista porque ya no lo seguían a él, sino a Jesús, en absoluto. Él sabía que él no era Dios y que la tarea suya era anunciar a Jesús para que lo siguieran a él.